Ya pronto se termina el tiempo de la gracia de Dios Su venida se acerca, ya no puedes mirar hacia atrás Basta ya de tanto juego, no te arriesgues a perder lo mejor Decídete por Jesús y la vida eterna recibirás Y crecerás de toda opresión del enemigo Y vivirás para siempre al lado del Señor Ya verás por ti, cómo viene, pasa tu vida Pues sabrás que ahora Él vive en tu corazón Y debes saber que no hay nada imposible para Él Solo tienes que creer Las finales están dadas, ya todo está cumplido Hay un acontecimiento que sin duda pronto va a suceder Prepárate porque un día a la tierra el Señor volverá Él ha resucitado y te está llamando a aceptarlo Hoy libre serás de toda opresión del enemigo Y vivirás para siempre al lado del Señor Ya verás por ti, cómo viene, pasa tu vida Pues sabrás que ahora Él vive en tu corazón Y debes saber que no hay nada imposible para Él Solo tienes que creer Entrégale tu alma y la salvación tendrás Y tus heridas sanarán Y la victoria te darán Ya verás por ti, cómo viene, pasa tu vida Ya verás por ti, cómo viene, pasa tu vida Pues sabrás que ahora Él vive en tu corazón Y debes saber que no hay nada imposible para Él Solo tienes que creer Solo tienes que creer Solo tienes que creer